¿Qué tal amigos de Clarenetworks? Bienvenidos al video número 22 de este curso de Moodle En este video número 22 vamos a continuar con el proceso de actualización de nuestra plataforma que está en su versión 3.03 la vamos a pasar a la versión 3.1, esta es la parte número 2 de esta serie de videos para actualizar nuestra plataforma en esta parte número 2 como primer paso vamos a hacer lo siguiente el primer paso va a ser o consiste en que nosotros vamos a descargar la nueva versión de Moodle vamos a descargarla directamente desde la página oficial ya vimos que si tenemos nuestro servidor tiene la configuración para poder soportar Moodle en su versión 3.1 entonces accedemos a su descarga voy a descargar un archivo bueno vamos a esperar unos minutos en lo que se descarga este archivo y ahorita procedemos con el siguiente paso después de esperar algunos minutos Moodle en su versión 3.1 ya ha sido descargado automáticamente Safari me lo descomprimió yo voy a comprimirlo nuevamente ahí lo tengo ahí lo tengo ahí se está comprimiendo y lo que termina de comprimirse lo que tenemos que hacer a continuación es regresarnos a nuestro administrador de archivos una vez estando acá vamos a acceder al directorio donde tenemos hasta esos momentos nuestra carpeta de Moodle en este caso es www Moodle 303 acá tengo mi carpeta de Moodle el Moodle en su versión 3.03 lo que voy a hacer ahorita es mover Moodle a otro directorio o también vamos a probar si funciona simplemente cambiándole el nombre voy a dejarle acá el nombre de Moodle old 303 allá le cambié el nombre y lo que voy a hacer a continuación es subir a este lugar a este espacio el archivo que yo acabo de descargarme de la página oficial de Moodle y que es el archivo de la versión de Moodle de la versión 3.1 voy a darle clic al botón de cargar voy a seleccionar el archivo mi archivo está aquí en descargas aquí lo tengo Moodle-3.zip pesa 57.5 MB comprimido lo elijo y va a empezar a subirse el tipo de de permiso que voy a colocar acá va a ser el de 777 para todos los modos tanto de lectura de escritura y de ejecución bueno entonces vamos a esperar a que nuestro archivo suba a este mismo directorio el directorio de Moodle 303 si yo accedo ahorita en estos momentos a mi plataforma vamos a ver que apariencia tiene no existe la carpeta porque yo la acabo de renombrar le puse Moodle alt 303 y ahí está la información manda algunos errores y es lógico no pasa nada bueno nos regresamos al administrador de archivos donde lo tengo y bueno vemos acá que el archivo se está subiendo lleva un porcentaje de 7% y bueno vamos a esperar algunos minutos para que este archivo se suba al directorio Moodle 303 y posteriormente una vez que se suba lo que vamos a hacer es descomprimir el archivo de instalación voy a pausar un ratito el video bueno después de esperar algunos minutos el archivo ya ha sido subido a nuestro directorio y lo que vamos a hacer es actualizar este esta ventana y acá vemos ahora la carpeta comprimida de Moodle que nosotros hemos subido en estos momentos lo que vamos a hacer es descomprimir esta carpeta seleccionándola y después dándole clic a este botón de extraer voy a extraerlo en este mismo directorio acá mismo va a aparecer voy a darle clic a este botón de extraer archivos y bueno aquí están todos los archivos voy a darle clic al botón de cerrar voy a volver a cargar aquí está la carpeta que nosotros hemos descargado aquí están todos los archivos de Moodle en su versión más reciente perfecto voy a renombrarlo y lo voy a dejar como Moodle 31 ahora lo que voy a hacer es copiar el archivo config.php de mi antiguo Moodle a este nuevo Moodle que tengo acá tengo que entrar a mi carpeta anterior seleccionar el archivo config.php darle clic aquí en copiar y lo voy a copiar dentro de Moodle 303 diagonal Moodle 31 Moodle 31 aquí voy a pegar el archivo config.php voy a acceder a Moodle 31 y voy a observar si ese archivo config.php se copió de manera correcta la última modificación fue hoy a las 9 11 voy a acceder a ese archivo voy a abrir su interior y aquí vemos la información que contiene perfecto lo que voy a modificar acá es el lugar donde se encuentra mi carpeta de Moodle la carpeta más reciente que es esta de acá Moodle 303 diagonal Moodle 31 entonces es lo que voy a editar aquí en un archivo config.php aquí está Moodle 303 diagonal Moodle 31 los demás valores no los toco no los modifico solamente ese valor voy a dar clic en el botón de guardar cambios y posteriormente encerrar ahora voy a acceder a mi plataforma diagonal Moodle 303 303 diagonal Moodle 31 vamos a ver qué pasa bien acá observamos el mensaje de modo mantenimiento que nosotros configuramos previamente a nuestra plataforma acá siento que hay un detallito porque mi carpeta antes se llamaba Moodle nada más y ahora se llama Moodle 31 entonces voy a renombrar y voy a dejarlo como Moodle solamente entonces tengo que acceder también al archivo de config.php y quitar lo que yo le había puesto dejarlo solamente como Moodle voy a guardar cambios y cierro me regreso a mi plataforma y voy a actualizar bueno vemos ahí entonces que nuestra plataforma está en modo de mantenimiento vamos a acceder desde admin se supone que aquí las cuentas que yo maneje deben estar cargadas sin ningún problema acá ya accedí a mi plataforma ya estoy dentro de mi plataforma acá me está solicitando la clave para actualización necesaria la clave que yo había configurado en uno de los pasos anteriores voy voy a voy a quitar en primer lugar la opción o la configuración para que mi plataforma ya no esté en modo mantenimiento me pide acá actualizar la base de datos de la versión 3.03 a la versión 3.1 nos manda un mensaje sus archivos Moodle han sido modificados y usted está a punto de actualizar automáticamente su servidor a esta versión a la versión 3.1 una vez que haga esto no podrá volver atrás por favor note que este proceso puede tomar bastante tiempo está seguro de que quiera actualizar este servidor a esta versión vamos a darle que si continuar perfecto la versión que tiene ahora mi plataforma es la versión de Moodle 3.1 no tengo ningún detalle acá en cuanto a los plugins el estatus es bueno en todos su entorno de servidor web cumple con todos los requisitos mínimos continuar comprobación de plugins me desplazo hasta abajo y voy a darle clic al botón de actualizar base de datos model ahora acá el tema esencial está teniendo un pequeño detallito por eso es que no me cargó automáticamente ese tema en mi plataforma es cuestión de checar y trabajar nuevamente la apariencia en algunos en mi caso como en mi caso pero bueno vamos a ver si existe de aquí a una semana una versión de ese plugin de tipo tema para mi plataforma la versión de mi plataforma que ahora es la versión 3.1 ahorita estamos comprobando los plugins una vez que termine de hacer esto voy a deshabilitar el modo mantenimiento que tiene todavía mi plataforma también ahorita vamos a configurar el archivo config.php para que aquí me aparezca model 3.1 ya no model 303 bueno con éxito se realizaron todas estas actualizaciones voy a darle clic al botón continuar y listo ya tengo acá mi plataforma lista voy a dar clic al botón de guardar cambios perfecto voy a irme a la parte inferior acá vean ustedes tengo ahora moodle en su versión 3.1 si me voy a servidor y me voy a entorno voy a observar que esa versión es la que está en mi plataforma aquí la tengo versión de moodle 3.1 tablero la información la información del curso para mostrar vamos a ver qué cursos los cursos que ya se habían configurado previamente aquí los tengo aquí están las categorías misceláneos comunicación ciencias experimentales en comunicación tengo varios cursos acá los veo de acá si entro al curso de módulo 4 puedo observar el contenido de ese curso hasta el momento no he cargado ninguna actividad y ningún recurso eso vamos a empezarlo a trabajar a partir de los siguientes videotutoriales vean ustedes administración del sitio vamos a ver qué pasó con los usuarios tengo usuarios o no tengo usuarios ojear lista de usuarios tengo 14 usuarios están perfectamente importados sin ningún problema me voy a tablero y bueno voy a irme de una vez aquí administración del sitio a la apariencia para ver qué temas puedo utilizar para que no se vea con esta apariencia inicial me voy aquí a default cambiar tema y bueno acá veo que solamente tengo dos temas y es que había una una opción para poder respaldar mi tema sin embargo no lo no lo configure pero ustedes ya vieron el proceso para poder configurar y personalizar nuestra plataforma y es lo que podríamos volver a hacer acá lo importante y lo que tenemos que rescatar es el proceso para actualizar nuestra plataforma de la versión 3.03 a la versión 3.1 ahorita el proceso fue la verdad muy sencillo porque estamos saltando solamente un pasito del 3.03 al 3.1 es una versión que está en el siguiente escalón pudiéramos tener algún detalle si es que quisiéramos respaldar o actualizar perdón de la versión 2.9 a la versión 3.1 lo que tendríamos que hacer primero es pasar de la 2.9 a la 3.0 a la 3.01 y de ahí llegar a la 3.1 es un proceso a lo mejor un poco más tardado pero en esencia es lo que vimos acá en este en este par de vídeos este vídeo es el vídeo número 22 en el que aprendiste de actualizar Moodle de la versión 3.03 a la versión 3.1 en esta segunda parte en resumen te comento que descargamos el paquete de Moodle en su versión 3.1 lo que hicimos después fue renombrar el antiguo la antigua carpeta de Moodle o en su caso también era válido moverlo a otra localización después como tercer paso cargamos a nuestra plataforma más bien cargamos a nuestro servidor el archivo de Moodle 3.1 y lo descomprimimos en ese mismo sitio posteriormente para finalizar lo que hicimos fue copiar al antiguo lo que hicimos fue copiar el config.php del antiguo Moodle a la carpeta de Moodle 3.1 en ese archivo config.php vienen las configuraciones que ya están cargadas en nuestra base de datos por lo tanto no hubo necesidad de realizar alguna otra maniobra voy a finalizar este video realizando una pequeña configuración del config.php acá si se dan cuenta ustedes la ruta que tengo es clarinetworks.net diagonal Moodle 303 diagonal Moodle ahora la versión que tengo ya no es la Moodle 303.03 ahora tengo la versión de Moodle 3.1 entonces lo que voy a hacer es configurar acá para que accedan ustedes de esta manera Moodle 31 voy a entrar al archivo de config.php pero primero voy a subir un nivel más arriba y esta carpeta se va a llamar solamente Moodle 31 Moodle 31 voy a acceder a esa carpeta voy a acceder al archivo Moodle y voy a abrir el archivo config.php para editar la ruta esta ruta y ahora va a ser Moodle 31 a estas alturas ya puedo también quitar esta clave que nosotros habíamos manejado anteriormente ya la puedo quitar y ahora lo único que voy a hacer es guardar cambios y cierro ahora la próxima vez que yo acceda a mi plataforma acá me voy a salir me manda un error porque ahora ya no existe ese directorio voy a hacerlo colocando acá Moodle 31 diagonal Moodle se me tiene que cargar la misma plataforma sin ningún problema y desde acá puedo acceder con mi cuenta de usuario de administrador bien todavía no quito el el modo mantenimiento lo voy a quitar en estos momentos cuál es la forma de acceder a ver Moodle 303 admin ok diagonal admin Moodle 31 diagonal Moodle diagonal admin bien accedo con mi usuario administrador y mi contraseña a ver hay un detallito admin y mi contraseña bien me voy a ir a servidor modo de mantenimiento y acá voy a deshabilitar el modo mantenimiento voy a darle clic al botón guardar cambios y con esto cualquier usuario que quiera acceder a mi plataforma lo va a poder lograr sin ningún problema esta es la nueva ruta que ustedes van a utilizar en caso de que quieran visitar mi plataforma si yo utilizo otro navegador en este caso google chrome y coloco esa dirección ya no me tiene que lanzar la página de modo mantenimiento acá está cargando esos son los cursos disponibles chequen ustedes acá esta imagen fue cargada sin ningún problema acá el único detallito que pudimos observar es que el tema que yo tenía ya no fue cargado como estaba en un principio pero eso es un detallito muy sencillo de corregir desde acá puedo acceder con alguna otra cuenta de usuario y listo los cursos siguen existiendo acá están los cursos están las categorías está todo lo que nosotros sabíamos hemos generado el único pero es el tema pero en uno de los vídeos que nosotros ya vimos en específico el vídeo de el vídeo número 3 el vídeo número 5 en el vídeo número 5 aprendimos a cómo personalizar completamente el template esencial que es el que nosotros habíamos trabajado principalmente inicialmente para no quedarme con la duda voy a acceder a la página oficial de Moodle para ver qué pasó con ese tema con ese template el template esencial a ver si tiene compatibilidad o no con acá lo vemos esencial no tiene compatibilidad con la versión 3.1 solamente con la 3.0 voy a elegir acá 3.1 para ver qué tema podemos cargar adaptable este se ve padre a lo mejor este podemos lo vamos a ocupar y está para el 3.1 sin ningún problema el class no está para el 3.1 de hecho son pocos temas fíjense el pioner este pioner si está para el 3.1 campus bueno para no hacer muy largo este video vamos a dejarlo hasta ahí en el siguiente video voy a configurar rápidamente un template para que mi plataforma no se vea tan simple como se vea hasta estos momentos de momento sería todo espero que te haya gustado este video espero que te haya servido también nos vemos en el próximo video tutorial hasta la próxima no se vea